Es curioso, permíteme que enseñe. Es mi último disco de Ango, y ahora que, muy bonito, tiene lógicamente el disco, el LP, y tiene un DVD con imágenes y un documental con tu historia. Voy a mostrarles que estas dos cosas de aquí son cuadros de dos metros de grande, hechos por mí, claro. ¿Un artista completo, que se llama? No es que me guste más que la música, pero lo de las que está mal, es tan precioso. Lo que yo decía es un artista completo, iba a iniciar yo la entradilla, que me la ha chafado, por cierto, pero es que está muy bien, diciendo, bueno, nadie conoce a José Gómez Romero, sin embargo, todo el mundo conoce a Ango de una larga carrera. ¿Pero sabes qué pasa? Es que eso que acabas de decir, si no me lo han dicho 100 millones de años, no me lo han dicho nunca. Sé que no es nada original, pero para nuestros lectores tenía que comentarlo, y sobre todo, para la gente joven que... Soy diango, soy diango. Que es diango, fundamentalmente, diango. Nuevas pinturas. Y nuevas actuaciones, me imagino, y conciertos por ahí. Sí, sí. Seguro, claro. Ya llegará a eso. Seguro. Eso no, 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 gracias a Dios, no se ha parado nunca. Evidentemente, los que hemos tenido la suerte de verlo en directo, como yo, pues los recomendamos por su voz y por la trompeta. Aunque ya no la toco. No, ya no. Pero bueno, ha sorprendido, en fin, sus orígenes son... El músico, el músico, el músico. El violín también estudiaste, lo tocas también. El violín lo toco, pero la trompeta es un instrumento difícil. Si lo pierdes, pierdes la embocadura, la embocadura es el labio. Si no estudias diariamente, pierdes la embocadura y tienes después dificultad para hacerla sonar. Y para hacer cuatro notas, sudas la gota gorda. Entonces, para tocarla mal, y yo la había tocado muy bien. Suscribo. Es verdad, es verdad. He sido un buen trompetista. Te he visto. Y ahora ya no se puede. Bueno, en cualquier caso hay que estar en los vídeos de YouTube donde... No es igual, canto y... Donde se puede. Hombre, canta que... Que debe ser el instrumento más perfecto de todos, ¿no? Eso dice mucha gente. El instrumento más perfecto es la voz. Haces música y haces voz a la vez. En la voz pones la lírica, las palabras, la poesía. Y en la música es lo que quiero yo, perdón, me gusta más. A parte, tus letras son muchas de ellas de canciones románticas, de juglares, de que ya está muy perdido. Todas, todas... Prácticamente todas las canciones mías son de amor o de desamor. O de problemas muy fuertes o de grandes amores. ¿Qué te has enamorado? En esta, ahora, ¿qué? Sí. Es una gran canción que no es mía, que es de un compañero, José Antonio Hogara. Que es la historia del matrimonio que se está rompiendo y no se dan cuenta de lo que está pasando. Y dicen, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer con las miradas perdidas y las madrugadas sin fe y sentados en el sofá y sin mirar? Una historia, ¿qué es lo que pasa en nuestros días? Yo creo que ha pasado siempre. Y siempre, ¿no? Pero en nuestros días yo creo que pasa más. Tú, o sea, tus letras, cualquiera se identifique con ellas porque son los problemas en la condición humana, en definitiva. Es así, sí. Claro, se puede uno imaginar de distintas fórmulas, esta palabra ya. Y ahora, ¿qué nos traes, Django? Después de 54 discos. Y ahora, ¿qué puede ser? Otra historia, otra manera de decirlo que es realmente lo que se ha buscado con esta canción. Evidentemente, decía lo de que habrá actuaciones, habrá conciertos por ahí y tal. Pero todo esto es una nueva etapa que tú te veas teóricamente, entre comillas, retirado. No se me ha dado un gran disgusto a tus seguidores, afortunadamente has rectificado. ¿Por qué? ¿Y a ti? Estaba un poco harto. No de la música, por supuesto. ¿El negocio? No de la gente que... o de los teatros, incluso de la frándula. De ahí no estaba harto, más al contrario. A día me gusta más. Estaba harto de los viajes. Y ha sido, estos 50 años o más, un continuo ir y venir, coger el avión, regresar. Cuando llegas al país determinado, tienes que coger otro vuelo, otra ciudad, otro hotel, otra ciudad, otro hotel, otro teatro. Ha sido pesado y duro, muy duro. Entonces dije, pues quizás, a lo mejor retirándome, pues estaré mejor. Fraso error. Un error muy grande. El error que cometí, estuve prácticamente un año sin cantar. Pero ya no, no pude más. Entre que yo me cantaba encima, y entre que la gente me pedía que no se has hecho de llango, tuve que volver, pero urgente. Y después volví, pedí perdón, pensaba en esto del retiro, pero no ha podido ser. Hablábamos antes de tus canciones, y hablábamos de tu faceta romántica, etc. ¿No crees que se ha perdido hoy en la música actual ese, el ser juglar, ese tipo de cuestiones? Mucho. Hay mucha gente que le gusta aún este tipo de música. O si no, no se ha creído este disco. ¿Qué canción de Neurovisión? Una romántica, afortunadamente. ¿Y cómo estaba de cantada? Muy bien, magníficamente. Y era lenta, y bien dicha, y con mucha expresividad, mucho sentimiento. O sea, que la gente no se ha olvidado de estas canciones. La gente sigue con este mundo romántico. Fruzosamente, la gente se enamora. Ahora, que se pongan de moda cosas. Siempre han estado de moda otro tipo de música. O sea, pues el, no sé, inventos. Te puedo decir el cha-cha-cha, el mambo. O ahora, ¿cómo le llaman? Ahora, no sé, la música electrónica, el hip-hop y estas cosas. Pues todo lo que hay ahora. Pero eso no es más, no es tanto como para estar escuchando, como para estar disfrutando, bailando con los amigos. Entonces, en esta trayectoria tan grande, que has sido número uno en muchos países, tiene muchos discos, ¿qué borrarías tú de tu trayectoria profesional? ¿Algo que te equivocaras o que no te gustara? Yo siempre he pensado que me había equivocado en muchas cosas. Después, ya con los años, me he dado cuenta de que, pues si soy tan mayor y sigo cantando, no lo habré hecho tan mal. Y tengo a la gente aún con ganas de ver a Diango, pues me he dado cuenta que lo he hecho bien, la verdad. Que lo he hecho bien. Que he sido un poco tarambana, también. Pero que, por encima de todas las cosas, he creído en la música y he cantado bien, también lo creo. Lo crees y yo también lo creo que te he visto y tal. Ya sale el disco en formato, etcétera. ¿Tú crees que el vinilo va a sobrevivir o va a desaparecer los discos antiguos? Bueno, desaparecieron ya. Ahora, de tanto en tanto, se van fabricando. Pero para coleccionistas, para gente que le gusta tener aquella, otra vez el vinilo, y le gusta tener aquella pequeña colección de discos que fueron y que ya no están. Realmente, si el disco de por sí ya está de capa caída, pues ya no te cuento el vinilo. Pero te digo que eso es lo de menos. La música nunca va a desaparecer. Sea lo que sea y en el momento que sea, siempre habrá música en nuestras vidas. Y la música en directo, que es donde los artistas... Directo mucho más. Directo ya es el sumum de todo, la expresividad de un artista. Hay una condición que, en mi opinión, alcanzáis pocos cantantes. Esa es la de intérprete, que es una condición superior el vivir intensamente en directo las letras que cantáis. Y creo que es una de tus características. Bueno, a veces también se hace el ridículo. Sí. A veces... Cuenta, cuenta una. Que soy especialista en hacer el ridículo. Una, que te voy a decir, pues mira, he roto en el escenario varios micrófonos en mi vida. Que des... No, micrófonos no. Pies de micrófono. Es una sensación que tengo, que canto efusivamente y golpeo con el micrófono. Y tengo tanta fuerza, o tenía. Bueno, ya me veremos ahora. Que lo rompo todo. No te lo descontabas, ¿no? Luego del caché. Algunas veces alguien me dijo, oiga, pero lo decían en broma. Ya, ya, ya me imagino. Muy bien, bueno, pues Diango, ha sido un placer charlar contigo. Tienes una historia tan grande que podríamos estar aquí ahora. Hombre, podríamos estar aquí, aparte con ese paisaje que tenéis aquí. En la Gran Vía... En la Gran Vía Madrileña. De Madrid, pues nada. Y ojalá muy pronto podamos preguntar eso. ¿Y ahora qué? Pues ahora Diango vuelve. No, ahora tengo que firmar discos. Haré que firmar discos y te veremos en directo. Es lo importante. Algún día. Ha sido un placer. Es un placer, señor Domingo. Un placer.